Mi nombre es Michelle Daniela Rodríguez Sánchez de la Institución Educativa Departamental de la Artista. Les quiero mostrar mi dibujo inspirado a la riqueza natural de Coba. En él encontramos aves de nuestro municipio. En él encontramos nuestro árbol del Roamante y nuestro patrón San Antonio. En él encontramos nuestra hermosa bandera y el frailejón del Pará, además de nuestros campesinos y agricultores. Mi cuadro mide 40 de largo por 30 de ancho. En él quiero expresar la belleza de mi pueblo, territorio de Pará y Alegría. Muchas gracias.